presentamos capítulo no nos acordamos cual vaya perdemos la cuenta pero esta es a las bichas con pisto les gustan los bichos calle en sus últimos capítulos comenzamos bienvenidos bienvenidas a esto que podría ser el final puede ser que hoy se acabe por eso no se lo pierda dele volumen puede ser el final de a las bichas con pisto les gustan los bichos calle no sabemos si va a tener un final feliz no sabemos si va a ser un final trágico no lo sabemos el final aún no está escrito el escenario las acciones se están llevando a cabo en la mansión un milagro ha sucedido Kenneth Coulindres el padre de María José ha logrado aceptar y ha abierto su mente a la posibilidad de que su hija su hermosa y preciosa y muñequita hija pueda tener alguna relación de carácter emocional erótico y afectiva con el chato papá él es él es él es la persona que yo le quiero entregar mi le quiero entregar todo mi amor mi tesoro mi rincón del arte mi cajón de los recuerdos mi mi tú sabes papá hija con la vida me he dado cuenta de que el amor lo puede todo el amor lo perdona todo y tú quiero verte feliz pero mi madre me preocupa papá tu madre tu madre no sabe lo que es la vida tu madre siempre ha sido una material girl como Madonna ha sido una material girl pero hija tú serás feliz y mi felicidad es verte feliz no me importa tener 12 millones me quedo con uno y no importa papito papito lindo te quiero te quiero María José Coulindres como nunca en su vida estaba siendo más feliz pero mientras tomaban un pequeño descanso para iniciar iniciar su escapada de la mansión Coulindres en el otro extremo del corredor la abuela Tanchito y el chato no tenían la misma conversación la abuela se seguía resistiendo la idea de compartir o de aceptar a María José Coulindres mira mi pequeño saltamontes abre los ojos idiota no me pegue mauleta me ha estado volteando los maestros ¿qué onda? mire hijo oiga su abuela oiga su abuela yo tengo la razón te voy a contar lo que a mí me sucedió me va a contar al fin la historia abuelita te voy a contar lo que pasó venía yo caminando un día sobre el centro de San Salvador la abuelita como que era el señor de los anillos siento pues espérate y escucha venía caminando sobre el centro de San Salvador caía un aguacero torrencial lo recuerdo muy bien ahí por disco almacén caminaba la lluvia caía el viento soplaba tenía 17 años los truenos los truenos hijo eran horribles horribles la gente gritaba se veía la maldad se veía la maldad en el cielo sentía que estábamos entrando a Mordor hijo cuando de repente aparecía una camioneta con un pick-up que traía seguimiento y casi hijo casi casi me atropella pero alcancé a llegar a la esquina del disco almacén ahí pues sí allí y de repente hijo de la camioneta pasó tan rápido que me bañó más la camioneta hijo paró y de su puerta se bajaron se bajaron hijo los orcos no, no eran los orcos se bajaron hijo se bajaron se bajaron los guarespaldas y lo vi por primera vez un hombre tirado al ruedo planchadito con un bastón en la mano tenía asiento italiano y argentino era sin ese si es cierto tenía un ojo tapado hijo así tipo marlombrando algo así hijo y se dirigió a mí caminó y me dijo ¿cuánto cobras? y yo le dije no soy pochota yo soy una humilde una humilde mujer que labora venía de trabajar hijo venía de trabajar él con sus encantos y sus dientes blancos y su mano llena de anillos y su corbata parecía funcionario olía bien se habían bajado eran como ocho guardaespaldas hijo los que tenía a mi alrededor pero de repente la lluvia empezó a caer más hijo a caer y soplaba el viento fue horrible en eso quise parar un taxi y el taxi no paró el viento soplaba y se me cayeron hijo se me cayeron unas jícamas que traía una jícama abuelita ajá cuando se cayeron las jícamas él se agachó y me las recogió sí hijo porque yo salí corriendo por alcanzar mis jícamas y me caí y él me recogió como así abuelita a veces la recogió sí hijo él me recogió me tomó en sus brazos y me dijo ven súbete yo te llevo en el carro hijo me habló y me habló y me platicó su mano corrió por mi cintura de repente hijo sentí el amor sentí el amor que se le elevaba sentí el amor que se subía le sentí el amor de repente yo te llevo sin yo te llevo mis jícamas suscríbete a tu que se le va y si te le quitó y si te va cít y si te va Gracias. 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 Plánchese aquí. Hable en español. No le hables así, papá. No le hables así. Él es mi hombre. No le toques así. Bye, maítor, que ahorita estoy procediendo. Un beso profundo. Hasta los halógenos etaparan. eso profundo como como todo el amor que se sienten estos dos maria josé colindres no quería dejar a su hombre ni un solo momento tienen que irse porque nosotros tenemos que cumplir un trabajo entonces maculo y boche no va llévese ya a la marijómen y a papá para donde la tiran ahorita y vamos a irnos a un rancho que está en el mar pero no en el rancho de estaba garcía y tenemos a otro rancho decidimos a otro rancho y está en una playa y te voy a revelar el nombre y también la indicación ahí hombre mientras tanto don kenneth colindres daba las indicaciones al chino para para que pudiera llegar luego con con el chato luego de terminar el trabajo don beto estaba ya presintiendo don beto estaba listo ordenando a su lugarteniente el pijita el hombre de 2 metros 15 y 480 libras porque sigue aumentando de peso este hombre en cada capítulo también estaba preparando su estrategia de contraataque pijita me informan de la muerte de 15 de mis guardias que está pasando idiota me están hablando espérate aló quien sos quien sos quien quien cual se estoy al aire idiota adiós quien sos adiós no se quien era jefecito le abrigo la llamada cállate idiota necesito que hagas una cosa necesito pijita que hable que le hables a esta máquina tú y ese complemento que es necesario de quien está hablando que visitó ah no me diga que está hablando de él estoy hablando del mismo ve y háblale 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 a cojito otra si otra de las nefastas contrataciones otro de los hombres al servicio de don Beto está por llegar entonces mientras tanto nuestros amigos están ya comenzando si quieren terminar de una vez por todas con esto y poder disfrutar y saber cuál va a ser el final si van a estar juntos o no el chato moña tanchito y todos sus amigos están listos para sí para enfrentarse al ejército de don Beto y contra quien se les ponga en frente estamos listos me entendés y démosle pues ya va a amanecer loco ya va a amanecer bicho mi amor mi amor nos vemos y te veo más tarde ok nos vemos nos vemos nos vemos en tres días si no llego en tres días lárguense porque la furia de don Beto nos va a alcanzar vamos amor pero yo te prometo que vamos a salir de esta chato ten cuidado ten cuidado estamos listos verdad compadre estamos listos yo también estoy listo siempre listo mi carrito el payaso hombre la batalla la madre de todas las batallas está por librarse si este es el final casi como les dije no sabemos el final puede ser mañana pero si son los últimos capítulos de a las bichas con pisto les gustan los bichos calle en sus últimos capítulos pues sí vamos a reventar va compadre va va pues loco vámonos ya hombre rovetémoslo hombre ¡Ey! ¡Pero ni necesito otro departamento! ¡Ven con esto, mi abuelito chico! ¡Ey! Este payaso démosle fuego, hombre. ¿Qué te ha ido cambiando? ¡Denunciémoslo con el sindicato, payaso, hombre! ¡Este no está registrado! Va, estamos listos. ¡Que paga, lista! ¡Me acuetes, listo! ¡Ey! Todo lo que se mueva en el perímetro tenemos que darle norte, ¿me entiendes? ¡Hoy sí, loco! Ya llevaron a la donita. ¡Sí, hoy sí! ¡Todos cuantan de mí, loco! ¡Tiene que pagar lo que le dices, mi abuelita! ¡Tiene que pagar! ¡Que pague! ¡Por la caquita! ¡Por la caquita! ¡Aaah! ¡Aaah! Gracias.